Mi tristeza es mía y nada más Voy a hundirme solo en la ciudad Llueve que mejor vivo más mi soledad Mi tristeza es mía y nada más Ya no creo en nada, no, no creo en nadie más Mi dolor es viento que el viento se elevará Que nadie me hable del amor Para mí la luna es un lugar El cielo es una ilusión que parece ser azul Solo mi tristeza es realidad Ya no creo en nada, no, no creo en nadie más Mi dolor es viento que el viento se elevará Mi tristeza es mía y nada más Mi tristeza es mía y soledad No quiero consuelo, no, no, no voy a llorar Mi tristeza es mía y nada más Mi tristeza es mía y nada más Para saber cómo es la soledad Tendrás que ver que ya a tu lado no está Que nunca más con él podrás charlar Sobre lo que es el bien Sobre lo que es el mal La soledad es un amigo que no está Es su palabra que no hace llegar igual Es que sus sueños son luces en torno a vos Y te das cuenta que ya nunca demoré Nunca demoré Al observar cómo muere la flor Así hace ver que también muere la paz Pero esa paz revivirá en su voz La flor te la dará Para cantar la igual La soledad es un amigo que no está Es su palabra que no hace llegar igual Es que sus sueños son luces en torno a vos Y te das cuenta que ya nunca demoré Nunca demoré Carlos, yo no me olvido Me quisiste caído Y cuando fue tu noche Yo no estuve a tu lado para tender mi mano Pero es que no sabía Perdóname La soledad es un amigo que no está Es su palabra que no hace llegar igual Es que sus sueños son luces en torno a vos Y te das cuenta que ya nunca demoré Nunca demoré La soledad es un amigo que no está Es su palabra que no hace llegar igual Es que sus sueños son luces en torno a vos Y te das cuenta que ya nunca demoré Nunca demoré Nunca demoré Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Es como olvidar tu pelo Como olvidar tu aroma Si aún navegue en mi labio El sabor de tu boca Cada piba Cada piba que pase Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Que otra vez será Y aquel viejo café Y aquel pájaro herido Que envidias en tus manos Ni tu voz ni tus pasos Se alejarán de mí Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Era el canario Un primor Y era Su dueño un pequeño Que velaba con empeño Los cuidados del cantor Era un hermoso ejemplar De color anaranjado Era un preso resignado A la misión de cantar Era muy lindo escuchar De su garganta sonora De su garganta sonora La nota grave que llora En un constante rolar Daba a entender su trinar Que alguna angustia sufría Porque falto de alegría Porque falto de alegría Era su canto un pena Un cierto día su dueño El candoroso pequeño Que se solía extasiar Al observar Al observar los fulgores De tan divinos colores Y tan bonito cantar Llevo hasta el cielo Su queja Porque vencido a la reja De la pequeña prisión En nostálgica agonía Su fiel canario Moría sin comprender la razón Preso de un hondo quebranto Sumió sus ojos en llanto Y con infante emoción Quitó de la jaula al preso Posó con su boca un beso Sobre el rosado plumaje Y en su mano temblorosa Quedó dormida una rosa Que tenía corazón La cajita de madera La cajita de madera La misma que contuviera Lapisitos de color Fue la morada postrera De aquel que en su vida fuera De aquel que en su vida fuera Su más preciado valor Y en el jardín de su casa Y en el jardín de su casa A distancia muy escasa De un legendario nogal Lloró la pobre criatura Lloró la pobre criatura Al cavar la sepultura De su canario cantor Lloró la pobre criatura Lloró la pobre criatura Mi triste ser mía y nada más Mi triste ser mía y soledad No quiero consuelo no quiero consuelo no 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 voy a llorar Mi triste ser mía y nada más Ya no creo en nada ni en la flor No quiero consuelo no 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 en la Y hable del amor, para mí la luna es un lugar, el cielo es una ilusión que parece ser azul, solo mi tristeza es realidad. Ya no creo en nada, no, no creo en nadie más, mi dolor es cierto que el viento se llevará. Mi tristeza es mía y nada más, mi tristeza es mía y soledad, no quiero consuelo, no, no, no voy a llorar. Mi tristeza es mía y nada más, mi tristeza es mía y nada más. Para saber cómo es la soledad tendrás que ver que ya a tu lado no está, que nunca más con él podrás charlar sobre lo que es el bien, sobre lo que es el mal. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no hace llegar igual, es que sus sueños son luces en torno a dos, y te das cuenta que ya nunca demoré, que nunca demoré. Al observar cómo muere la flor, así hace ver que también muere la paz, pero esa paz, pero esa paz, revivirá en su voz, la flor te la dará. Para cantarla igual la soledad es un amigo que no está, es su palabra que no hace llegar igual, de que sus sueños son luces en torno a dos, y te das cuenta que ya nunca demoré, nunca demoré. Carlos, yo no me olvido, me quisiste el caído, y cuando fue tu noche yo no estuve a tu lado para tender mi mano, pero es que no sabía, perdóname. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no hace llegar igual, de que sus sueños son luces en torno a dos, y te das cuenta que ya nunca demoré, nunca demoré. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no hace llegar igual, ves que sus sueños son luces en torno a dos, y te das cuenta que ya nunca demoré, nunca demoré. Hoy la vi, fue casualidad, yo estaba en el bar, me miró al pasar, yo le sonreí, y le quise hablar, me pidió que no, que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será. Vierno amanecer, sé que nunca más, es como olvidar tu pelo, como olvidar tu aroma, si aún navega en mi labio, el sabor de tu boca, cada piba que pase, con un libro en la mano, me traerá tu nombre, como en aquel verano. fuiste mía un verano, solamente un verano, yo no olvido la playa, yo no olvido la playa, y aquel viejo café, y aquel pájaro herido, que envidia, que envidia, que envidia en tus manos, ni tu voz, ni tus pasos, se alejan ante mí, Que otra vez sea, que otra vez sea, el cielo amanece, sé que nunca más. ¡Oh, oh, oh! Los cuidados del cantor, era un hermoso ejemplar, de color anaranjado, era un preso resignado a la misión de cantar. Era muy lindo escuchar, de su garganta sonora, la nota grave que llora en un constante rolar. Daba a entender su trinar, que alguna angustia sufría, porque falto de alegría, era su canto un pena. Un cierto día su dueño, el candoroso pequeño, que se solía extasiar, al observar los pulgores de tan divinos colores y tan bonito cantar. Llevó hasta el cielo su queja, porque vencido a la reja, de la pequeña prisión. En nostálgica agonía, su fiel canario, moría sin comprender la razón. Preso de un hondo quebranto, sumió sus ojos en llanto, y con infante emoción, quitó de la jaula al preso, posó con su boca un beso sobre el rosado plumaje, y en su mano temblorosa quedó dormida una rosa que tenía corazón. La cajita de madera, la cajita de madera, la misma que contuviera lapicitos de color. Fue la morada, fue la morada postrera, de aquel que en su vida fuera, de aquel que en su vida fuera, su más preciado valor. Y en el jardín de su casa, y en el jardín de su casa, a distancia muy escasa, de un legendario nogal. Lloró la pobre criatura, lloró la pobre criatura, al cavar la sepultura, de su canario cantor. Lloró la pobre criatura, lloró la pobre criatura, lloró la pobre criatura, y galerón de su vida. No quiero consuelo, no, no, no voy a adorar. Mi tristeza es mía y nada más. Ya no creo en nada ni en la flor. Voy a ungirme solo en la ciudad. Lleve y mejor vivo más mi soledad. Mi tristeza es mía y nada más. Ya no creo en nada, no, no creo en nadie más. Mi dolor es viento que el viento se llevará. Que nadie me hable del amor. Para mí la luna es un lugar. El cielo es una ilusión que parece ser azul. Solo mi tristeza es realidad. Ya no creo en nada, no, no creo en nadie más. Mi dolor es viento que el viento se llevará. Mi tristeza es mía y nada más. Mi tristeza es mía y soledad. No quiero consuelo, no, no, no voy a adorar. Mi tristeza es mía y nada más. Mi tristeza es mía y nada más. Mi tristeza es mía y nada más. Con él podrás charlar sobre lo que es el bien. Sobre lo que es el mal. La soledad es un amigo que no está. Es su palabra que no hace llegar igual. Es que sus sueños son luces en torno a vos. Y te das cuenta que ya nunca demoré. Nunca demoré. Al observar como muere la flor. Así hace ver que también muere la paz. Pero esa paz revivirá en su voz. La flor te la dará para cantarla igual. La soledad es un amigo que me está. Es su palabra que no hace llegar igual. Es que sus sueños son luces en torno a vos. Y te das cuenta que ya nunca demoré. Nunca demoré. Carlos, yo no me olvido. Me quisiste caído. Y cuando fue tu noche, yo no estuve a tu lado para tender mi mano. Pero es que no sabía. Perdóname. La soledad es un amigo que no está. Es su palabra que no hace llegar igual. Es que sus sueños son luces en torno a vos. Y te das cuenta que ya nunca demoré. Nunca demoré. La soledad es un amigo que no está. Es su palabra que no hace llegar igual. Es que sus sueños son luces en torno a vos. Y te das cuenta que ya nunca demoré. Nunca demoré. No, 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 no. Ahora. Todo. Hoy la vi, fue casualidad Yo estaba en el bar, me miró al pasar Yo le sonreí, y le quise hablar Me pidió que no, que otra vez era Que otra vez era Que otra vez era Mierno amanecer Sé que nunca más Es como olvidar tu pelo Como olvidar tu aroma Si aún navegué en mi labio El sabor de tu boca Cada piba que pase Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Y aquel viejo café Y aquel pájaro herido Que envidias en tus manos Ni tu voz, ni tus pasos Se alejarán de mí Que otra vez era Que otra vez era Tierra amanecer Tierra amanecer Sé que nunca más Tierra amanecer Y ya que la lágrima Que otra vez era Ojalá me perdure Tierra amanecer Sphirica Y ya que la luz No olvido la luz Xen'a Y ya que la luz Casi se hace Fíjima Si Fíjima Si Era el canario un primor y era su dueño un pequeño que velaba con empeño los cuidados del cantor Era un hermoso ejemplar de color anaranjado Era un preso resignado a la misión de cantar Era muy lindo escuchar de su garganta sonora la nota grave que llora en un constante rolar Daba a entender su trinar que alguna angustia sufría Porque falto de alegría era su canto un pena Un cierto día su dueño el candoroso pequeño que se solía extasiar Al observar los pulgores de tan divinos colores y tan bonito cantar Llevó hasta el cielo su queja porque vencido a la reja de la pequeña prisión En nostálgica agonía su fiel canario moría sin comprender la razón Preso de un hondo quebranto sumió sus ojos en llanto Y con infante emoción quitó de la jaula al preso Posó con su boca un beso sobre el rosado plumaje Y en su mano temblorosa quedó dormida una rosa que tenía corazón La cajita de madera La cajita de madera La cajita de madera La cajita de madera La misma que contuviera lapicitos de color Fue la morada postrera La cajita de madera De aquel que en su vida fuera De aquel que en su vida fuera Su más preciado valor Y en el jardín de su casa Y en el jardín de su casa A distancia muy escasa De un legendario nogal Lloró la pobre criatura Lloró la pobre criatura Al cavar la sepultura De su canario cantor La cajita de madera Y en el jardín de su casa Lloró la pobre criatura La cab crossing Sol Una Lloró la pobre criatura Mi tristeza es mía y nada más Mi tristeza es mía y soledad No quiero consuelo, no, no, no voy a llorar Mi tristeza es mía y nada más Ya no creo en nada ni en la flor Voy a hundirme solo en la ciudad Lleve y mejor vivo más mi soledad Mi tristeza es mía y nada más Ya no creo en nada, no, no creo en nadie más Mi dolor es viento que el viento se elevará Que nadie me hable del amor Para mí la luna es un lugar El cielo es una ilusión que parece ser azul Solo mi tristeza es realidad Ya no creo en nada, no, no creo en nadie más Mi dolor es viento que el viento se elevará Mi tristeza es mía y nada más Mi tristeza es mía y soledad No quiero consuelo, no, no, no voy a llorar Mi tristeza es mía y soledad Mi tristeza es mía y nada más Mi tristeza es mía y nada más Para saber cómo es la soledad Tendrás que ver que ya a tu lado no está Que nunca más con él podrás charlar Sobre lo que es el bien, sobre lo que es el mal Que la soledad es un amigo que no está Que es su palabra que no hace llegar igual Es que sus sueños son luces en torno a vos Y te das cuenta que él ya nunca demoré Que nunca demoré Al observar cómo muere la flor Así hace ver que también muere la paz Pero esa paz revivirá en su voz La flor te la dará Para cantarla igual la soledad Es un amigo que no está Y su palabra que no hace llegar igual Es que sus sueños son luces en torno a vos Y te das cuenta que él ya nunca demoré Nunca demoré Carlos, yo no me olvido Me quisiste el caído Y cuando fue tu noche Yo no estuve a tu lado para tender mi mano Pero es que no sabía Perdóname La soledad es un amigo que no está Es su palabra que no hace llegar igual Es que sus sueños son luces en torno a vos Y te das cuenta que él ya nunca demoré Nunca demoré Nunca demoré La soledad es un amigo que no está Es su palabra que no hace llegar igual Es que sus sueños son luces en torno a vos Y te das cuenta que él ya nunca demoré 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 y la vi, fue casualidad. Yo estaba en el bar, me miró al pasar, yo le sonreí y le quise hablar, me pidió que no, que otra vez era, que otra vez era, que otra vez era, vierno amanecer, sé que nunca más. Es como olvidar tu pelo, como olvidar tu aroma, si aún navega en mi labio, el sabor de tu boca. Cada piba que parte, con un libro en la mano, me traerá tu nombre, como en aquel verano. Fuiste mía un verano, solamente un verano, yo no olvido la playa, y a mi que el viejo café, y a aquel pájaro herido, que me guirías en tus manos, ni tu voz, ni tus amanecer, sé que nunca más. ¡Suscríbete al canal! 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 quebranto sumió sus ojos en llanto y con infante emoción quitó de la jaula al preso, posó con su boca un beso sobre el rosado plumaje y en su mano temblorosa quedó dormida una rosa que tenía corazón. La cajita de madera, la cajita de madera la misma que contuviera lapicitos de color fue la morada postrera de aquel que en su vida fuera, de aquel que en su vida fuera su más preciado valor y en el jardín de su casa, y en el jardín de su casa a distancia muy escasa de un legendario Nogal. Lloró la pobre criatura, lloró la pobre criatura al cavar la sepultura de su canario cantor. Nogal.